Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, pastel de verduras. Ingredientes. 1, 2 brócoli. Medio coliflor. 3 zanahorias, grandes. 1 calabacín. 7 espárragos. 1 cuchara de aceite. 2 pellizcos sal. Pimienta, a gusto. 2 tazas de maicena o fécula de maíz. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.